Soy gruñón, y yo no, somos los gruñones de mis juegos. ¿Te conté alguna vez mi historia con la Nintendo 64? Si solo tienes una, creo que no. Mi gran historia con la Nintendo 64, es que yo la quería, ¿vale? Yo estaba obsesionado con la Nintendo 64 porque me moló mucho todo lo que vi en los anuncios y tal en su momento, y mi padre no me la quería comprar porque decía, Nintendo está acabado, el futuro es PlayStation. Tu padre es Sony. Tu padre invirtió en LaserDiscos. Es verdad que en aquel momento la Nintendo 64 no vendió mucho. Pues la Nintendo 64 era muy cara y mi padre creía que estaba acabada y que no tenía ningún futuro y que era una pérdida de tiempo y dinero. Un tío con cabeza. Pero yo la quería. ¿Cómo? Un tío con cabeza, tío. Ahí está. Entonces la pedí tres años seguidos por Navidad. Entonces al tercer año, supongo que ya se dio cuenta de que sí que la quería de verdad y que había varios juegos que quería y tal. Y entonces esas Navidades abro los regalos y me encuentro el Pokémon Snap. Snap no, el Pokémon Stadium. Vale. Una previocultura. Claro. Gritando de felicidad. ¡La 64! ¡La 64! Y mi padre lo dijo, bueno, a ver. Y terminó de abrir los regalos y no estaba la Nintendo 64. ¿Cómo? ¿Cómo? Y resulta que una novia de mi primo me prestó la suya para que yo pudiese jugar a mi juego de Nintendo 64. Te regalaron el juego. ¿Con la consola de prestado? Y la tuve unos meses y después de esos meses mi primo y su novia rompieron y se llegó la Nintendo 64 y me dijeron, ¿le damos también el juego? Y yo, no, el juego es mío. Ya, pero no lo puedes jugar. Y yo, ya, pero a lo mejor algún día tengo una Nintendo 64. Y se lo regalaron a mis espaldas igualmente. ¿Y todavía le hablas a tu padre, tío? Eso no lo hizo mi padre, ¿ves? Eso lo hizo mi tía. Pero igualmente fue bastante traumático, no te voy a mentir. Sí, tío. ¡Joder, lo siento! ¡Adiós, adiós! ¡Todavía me duele! Ahora quiero darte un abracito o algo. Un besito en la frente. ¡Es que lo necesito, tío! ¡Sí! ¡Es que lo necesito! Y así en la espalda y... ¡Hostia! Ya está. Ya está. Y dejarme jugar un rato al Pokémon Stadium. ¡Claro! Es como Laura, pobrecita, que siempre quiso tener un patinete de niña y nunca le regalaron un patinete. Y yo ahora digo, cariño, ¿quieres que te regale un patinete? Quiero decir, ya eres mayor, pero si quieres disfrutar de un patinete, compramos un par de patinetes y vamos a patinar por ahí tú y yo. ¡Claro! Y vais por ahí al paseo marítimo. Vivimos la infancia. Y le pasa lo mismo con la Game Boy, que quería tener una de niña. ¡A ver! ¡Me da una penica, tío! ¡Me da una penica, tío!